Sean Patrick Flannery demostró su versatilidad, carisma y virtuosismo en su interpretación del demonio Nefarius. Su talento brilló al dar vida a este personaje oscuro y complejo, cautivando al público con su actuación llena de matices. Flannery logró transmitir la esencia del mal sumergiendo a la audiencia en una experiencia inquietante y fascinante. Su participación en Nefarius fue un testimonio de su habilidad para abordar roles desafiantes y destacar en diferentes géneros, consolidando su estatus como un actor talentoso y versátil. En el año 1992, tras el rotundo éxito de una de las trilogías más icónicas en la historia del cine, hablamos de Indiana Jones, los responsables de Amblin, Lucasfilm y Paramount, decidieron aprovechar la popularidad del famoso personaje para seguir explorando su mundo en pantalla. Así nacieron las aventuras del joven Indiana Jones, una serie de televisión que se emitió en la cadena ABC y constaba de 44 episodios, cada uno con una duración de 45 minutos. Para dar vida al joven Indiana Jones, se eligió al actor Sean Patrick Flannery, quien logró encarnar al personaje con maestría y convicción. Su interpretación cautivó a la audiencia y le permitió explorar los orígenes y formación del carismático aventurero. La serie nos presentó un lado más juvenil e inexplorado del icónico personaje, mostrando cómo sus experiencias y encuentros lo llevaron a convertirse en el intrépido arqueólogo que todos conocemos. Más tarde, cuando se convierte en el joven Indiana Jones, se ve envuelto en los acontecimientos históricos más importantes de la época, como un Forrest Gump de principios del siglo XX, trabajando en un bar de jazz en Chicago, en pleno reinado de Al Capone, escapando de una prisión alemana junto a Charles de Gaulle, uniéndose a la revolución de Pancho Villa en México, o cenando en Londres con Winston Churchill. Tras ser cancelada, volvió en forma de telefilm. Fueron cuatro producciones de dos horas que se incluyeron junto al resto de capítulos de las crónicas del joven Indiana Jones y se reeditaron como Las aventuras del joven Indiana Jones en 22 entregas, desde Egipto en el año 1908 hasta Hollywood en 1920 y donde pudimos ver un cameo de Harrison Ford que se emitió el 13 de marzo de 1993. Ford interpreta a una indiana de mediana edad durante los episodios ambientados en 1950 en Wyoming, mientras que la historia trata sobre el joven Indy en el año 1920 en la ciudad de Chicago donde el futuro arqueólogo se involucra en una investigación de asesinato junto a sus compañeros de habitación Elliot Ness y Ernest Cheminway. El episodio termina con gángster que le siguen para robar una pipa sagrada, pero el doctor Jones se burla de los malhechores riéndose al final. Detrás de esta superproducción, además del creador del personaje, George Lucas, estaba la productora de Steven Spielberg, Amblin y un puñado de excelentes guionistas. Además, Spielberg y Lucas contaron con algunos actores que participaron en las aventuras del joven arqueólogo, entre ellos a Daniel Cray, antes de convertirse en Bond, James Bond. Pero esa historia está reservada para otra trivia.